Estamos ubicados ahora en lo que llamamos el cuadrangulo de las monjas. Es uno de los lugares más bellos que yo puedo realmente en mi propio juicio reclamar como tal vez el lugar con la mejor decoración de estilo maya en la arquitectura. Llama muchísimo la atención los espacios que se forman en este lugar. Vamos a poder observar el eco también es algo muy común. Por supuesto la humedad en lugares como estos son increíbles. El 90% de humedad es algo que es fácil de sentir. Una vista privilegiada para muchas personas y les recomiendo mucho que pasen un tiempo apropiado en un lugar como este. Realmente es hermoso. Y hay muchísimo que ver. El cuadrangulo de las monjas. Gracias. 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 Gracias.